Muy buenas a todos, soy Rusi y yo os traigo el capítulo número 3 de Sunset Overdrive, Down of the Rise of the Fallen Machine Si es un poquito el título del DLC este, de la expansión esta de Sunset Overdrive, es un poquito así rebuscaete, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la misión Pues ahora vamos, seguimos aquí con nuestro traje de robot y vamos a volar cosas ¡Ay, bubu! Eh, colega, te veo en el infierno La, 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 la Búscalo Bueno, hay que ir para allá, yo estoy aquí ya matando a la gente, bueno a la gente no, a los robots estos ¡Y vámonos! ¿Cómo que demasiado lejos de bubu? ¡Vaya! ¡Vacha! ¡Hoy va! ¡Hala! ¡Hum, mus, hula! ¡Iva, guapa, guapa, que me revienta! ¡Joder, se los carga de una hostia el bugú este! ¡Hola! ¡Venga! ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! ¡Joder, chaval! ¡Cómo se los carga, eh! ¡Ve, colega! ¡Te veo en el infierno! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale, dale, dale! ¡Búscalo! ¡Ale, hop! ¡Ale, hop! ¡Hola! ¡Venga! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Marchando un bordisco atómico de perro! ¡Ale, queda uno! ¡Queda uno! ¡Está ahí! ¡La dinamita orden! ¡Ah! ¡Espero que cojas la rabia robótica! ¡A tomar por saco! ¡Toma! ¡Deberías poder usar el perro para atacar el campo de fuerza que rodea el terminal del código! ¿Estás seguro? Ese campo magnético tiene una carga de más de mil teslas. ¡Tranquila! ¡Ese perro puede con todo! ¡Hala, venga! ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Y tenemos el siguiente código! ¡Parte 3! ¡Seguro que habrá más partes! ¡Bú, bú! ¡Te quiero! ¡Ven aquí y dame un beso! Creo que tienen problemas de intimidad Pues muy bien Bueno, pues hemos terminado la misión que empezamos en el anterior Que pone cosplay Está activada en torno a la fábrica Ya tenemos el código completo Transmítelo desde el centro de comunicaciones Bueno, vamos que hemos visto que ha salido una misión secundaria Por cierto, ¿dónde está? Ponía que había una misión secundaria, ¿qué sí? Pero a saber dónde está la misión secundaria Pues tiene que estar aquí, porque si no, vaya gracia Pues mira que se ven, ¿eh? Porque son azules Se suelen ver Y... Y por lo que veo no hay nada Pues nada Bueno, ya, está esto lleno de robots otra vez Y a lejos Vamos a transmitir el código A ver qué pasa Pues nada ¡Pues nada! Bueno, podrías puentear el interruptor de fase en el transformador principal ¡Buenos! Estoy en ello ¡Pues vámonos! ¡Fiona! Quiero disculparme por haberte subestimado Un error lo tiene cualquiera ¡Claaaaro! Antes de ponerme con eso del transformador ¡Ahí estamos! Me voy a poner con esto ¿Sí? Porque... Si me voy a poner con esto Porque... ¡Hala! ¡Venga! ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! ¡Para la mierda, hombre! ¡Eh! Va, que da igual Que con este Con este es con el que mola ¡Hala, chaval! Madre mía Qué hostia me han dado En este DLC Meten mucho más Joder Pero bueno Ver la... Ver cómo vuelve el... El personaje a la vida Mola mogollón ¡Sí! ¡Hala, fuera! ¡Hala, venga! ¡Fuera más! ¡Ay, ay, ay, ay! A reventarlos a todos ¡Hala, venga! ¡Hala! Luego... Luego soy yo El que hice tacos En los gameplays Bueno, sí Pero antes Voy a coger Movidas de estas Nos vienen muy bien Muy bien Se ha roto el escudo ¡Madre mía! Ahora sí que la hemos liado ¡Pero qué coño! Parece que la energía Se ha desviado del muro Al centro de comunicaciones No debería haber sucedido Calma, lo solucionaremos Vamos a empezar Por el muro Ese sistema usa Un generador De campo de estado sólido ¿Dónde vamos a encontrar Tanta potencia? Los robots tanque Están equipados Con un reactor De arco criogénico ¿No? Tienes razón Si pudiéramos Enchufar uno de esos A la red eléctrica Ampliaríamos la capacidad Basta de chachara científica Decidme qué debo hacer Acaba con un robot tanque De seguridad Será un placer ¿Dónde está? Allá que voy ¿Tengo de estos? Sí Ahí que vamos Me encanta esta pelea Entre colgados y discos Recuerda que debes destruir El robot tanque de seguridad Y cogerse un reactor de arco Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Joder Alá, vámonos Venga, venga, venga Joder Venga, me lo paso Bien Vámonos 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 A la central eléctrica Ya estoy en la central eléctrica ¿Y ahora qué? Prepárate Puede que esto se ponga Un poco raro Adelante Coge el reactor de arco Con las dos manos Y mételo en el interruptor De corriente Pues vamos ¡Ja, ja, ja! ¿Sigues con vida? Sí Soy una puta pelota ¿Qué sucede dentro de una bola de energía? Tienes que cargar la bola del todo Para poder arrancar los amortiguadores magnéticos en frío Vale ¿Cómo se hace eso? Hay proyectores de energía por toda la fábrica O también puedes llevar rodando la bola por los canales brillantes Venga No pasa nada Solo soy la típica bola de la muerte Pero ¿para dónde hay que ir? Soy una puta bola Acabo de cargarme, literalmente Fijaos en el correcto uso de la palabra literalmente ¡Eso es! Para reactivar la red Arranca los amortiguadores magnéticos en frío Para arrancar los amortiguadores solo hay que liberar una descarga de energía ¡Vamos de paseo! ¡Sí! ¡Se ha notado desde aquí! ¡Vaila! ¡Hala! ¡Que tengo que subir ahí arriba! ¡Que no me entero! ¡No te lo he conseguido! ¡Circuito activado! ¡Solo quedan dos más! ¡Tienes que cargar la bola! ¡Busca algún proyector de energía! A ver, ¿para dónde está esto? Si estoy cargando la bola A ver Vale, ya A ver, necesito cargar la bola Tienes que cargar la bola, busca algún proyector de energía Ah, mira, aquí está, un proyector de energía Oh, Boloncio Vale, ya más o menos estoy pillando el tranquillo a esto Ahí, ahí, ahí y zasca Los circuitos están activados Rápido, busca robots de seguridad y destruyelos Que eches a cuenta atrás Tu campo de energía es inestable Pero si te recubres de la luz o carga eléctrica compensará el pico magnético al descargarte Vale, ¿y si el contador llega a cero? Hay una leve probabilidad de que spires Más bien como una bomba atómica Joder Pero como destruyo un robot tanque de estos Bueno, ¿y esto no se muere o qué? Tengo que estar así con la puta bola Aquí, esto es lo que estaba buscando ¿Dónde está el robot tanque? Ahora Estoy en racha Joder Joder Es complicado la puta bola esta, ¿eh? ¡Me voy! ¡Vaya que voy! ¡Vaya que voy! ¡Busca robots tanque y cárgatelos! ¡Tienen toneladas de enanos! Debes destruir robots de seguridad No robots normales de fisco Sí, pues Está la cosa bastante difícil, ¿eh? Voy para el otro lado porque aquí no encuentro nada Mira, aquí, aquí, aquí hay uno Aquí hay unos pocos Se está acabando el tiempo Mata robots de seguridad Sí, estoy en ello Nada, nada No lo hago, no lo hago Voy a tener que repetirla Porque No, no me ha Ahora me ha quedado claro lo que tengo que hacer Ahora me ha quedado claro Pero No A tomar por culo Pumba Toma ya Bueno, bueno Volver, volver Vamos allá Vamos a Hacer eso Ahora, ahora entiendo como hay que matarlos A los... A los... A los... Has acabado con todos Busca más robots de seguridad De not Fiona, quería preguntarte Aquella noche en la que nos consolamos Sí ¿Quieres repetirlo? No, 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 no No estamos en ese tipo de juego Vamos a resolver ecuaciones platónicas O lo que sea Vámonos Vámonos Mira, mira Un robot tanque A ver dónde hay un puñetero Una mierda de estas Estoy en ese tipo de juego No pasa nada Yo no soy la típica bola de la muerte Debes destruir robots de seguridad No robots no Estoy en ello Así me cargo Joder Está muy lejos Eso está muy lejos Ahí, pumba Ahí, pumba Busca más robots de seguridad En otra zona Funciona Unos cuantos más Joder Venga, vamos Estoy en ello Mira, mira, mira Ahí hay un Joder Joder Que no Que no lo mato, tío No soy capaz Debes destruir robots de seguridad No robots normales de fisco ¡Hala! Lo he hecho Cubre todos tus orificios Ahí va la hostia La próxima vez La próxima vez que digas Que esto se va a poner raro Recuérdame que te escuche Comunicaciones activadas Es hora de transmitir el código Joder Lo he conseguido ahí Pero apurando Un mogollón, ¿eh? Vamos a transmitir el código Ahí Ahí Y a transmitir A ver qué pasa Y se fue todo a tomar por saco Vuelve al depósito de chatarra Para celebrarlo Sí, ya verás tú La que vamos a celebrar ahora Que lo estoy viendo ya Esto sin un Bicho enorme No Creo que no Que no mola, ¿eh? Vale, pues hay robots todavía, ¿eh? Lo conseguiste Oye, una cosa Ha dicho Fase 1 ¿En qué consiste la fase 2? Atención, fase 2 Formar un metal indestructible de nanos ¿Y cómo mato yo ahora a eso? Gorro de bonificación Eso no se lo esperaba ¿No? Voy a desdañar una nube de nanos Pero si los magnetizas es Sí Ve a un cargador magnético ¡Deprisa! Voy a un cargador magnético Si me cargaron los circuitos Lanzará un PEM Que dejará la nube congelada ¡Vamos! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Joder ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Mátalo de una puta vez! ¡Ala, ala, ala! ¡Ahora es una espada! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala, ala! Ese puesto de carga está a medias Tendrás que desviar energía para llenarlo a tope Te marcaré los interruptores en el mapa Fiona, cuando estás bajo presión Tienes aún más atractiva Lo sé, vale Encuentra esos interruptores y hazlos tristes ¡Ala mierda! ¡Sigue así! ¡Eh! ¡Partaco! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no le he dado! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué pesado! ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder! Ay, me han matado, tío Justo cuando estaba cogiendo lo de... Lo de la vida, tío Me cago en todo A tomar por el culo ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí voy! Asimilar conciencia humana ¿Qué está pasando? Pasarela de pago Activada Anuncios dirigidos Activados Xbox necesito un arma Xbox necesito un arma Xbox necesito un arma Xbox necesito un arma dice No jodas Iniciar desfragmentación Del disco duro Hostia Uy 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 Oh me he caído Madre mía Uy 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 que me caigo Datos corruptos detectados Descubrimiento archivos afectados Ay 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 Es que me caigo Uno Hoy va Ah vale Si caigo en eso Se resta Ay 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 B.W.I.N. B.W.I.N. ¿Eso qué es? No lo sé Pero creo que está cabreado Y se dirige hacia ti Oh Dios mío Eso es perfecto Podemos atraparlo con las grúas electromagnéticas Y meterlo en el alto horno Excelente idea Lo sé Puedes besarme si quieres No por favor Voy de camino Preparad las grúas Allá que voy No me digas Que va a salir El creador del juego A este hombre le pude conocer en el Madrid Games Week del año pasado No me jodas Bueno y ¿Por qué tengo esta puta mierda? Quiero romper las teles Los de prensa no aprobaron este ataque antes de la publicación Así que seguro que es muy eficaz Está desprotegido Dispara Ahí 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 estamos Ahí a las teles A las teles Soy más que un presentador Soy un actor con formación clásica Cojones Soy un actor con formación clásica Qué bueno Bueno la gente de Me sale un rato Dispáralo mientras regenero las alas Joder Qué bueno Ya podía haber dicho mi canal Eso no me ha dolido ni la mitad Que algunos tweets que he visto ¿Quieres conocer a mi personaje? Soy mal Quiero que sufra Ya está Ahí 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 A ver si le puedo dar con los nanos Ahí 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 Venga ahí ahí Ahora sin munición Venga no pasa nada Ahora sí que estoy furioso Atrapadle Imanes de las grúas activados A ver Me niego A someterme a un ser inferior Como tú Joder 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 Ahora no tengo armas Tío A ver Hostia Los tedis Dispárale ahora Está un poco A tomar vientos El 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 bicho Y tiene un poco Hasta las pelotillas No es mal que soy masoquista No es mal que soy masoquista Toma por culo ¡No! ¡No! ¡No estoy listo! ¡El pronto malvado era mucho más divertido! ¡No! Queremos darte las gracias por lo que has hecho ¡No me las den a mí! ¡A ellos! ¡Ha sido todo cosa suya! ¡Venga, saludad! ¿A quién saludamos? El jugador con vida más es y que existe Cierra el pico y dame mi logro El jugador con vida más es y que existe ¡Venga, venga! Que alguien que sabe que es sexy ¡Enséyanos a ese cuerpazo que Dios te ha dado, billetón! ¡Ja, ja, ja! ¡No, Bruno! Bueno, pues... ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí ha sido el... El... La última expansión, creo De... Creo que no haber más Y solo decir que... Que la gente de Insomniac son unos genios Son unos genios y... Y qué más decir O sea, para mí me parece un juego no perfecto Pero... Vamos, un juego que sí me lo llevaría a una isla desierta Porque... Porque me encanta, me encanta Así que... Hasta aquí yo creo que este va a ser el último capítulo La última vez que vamos a ver Sunset of the Drive Por el canal Me da mucha pena Porque es un juego que... Que ya sabéis que me ha encantado Estaba entre... Entre mis 10 mejores del año pasado Y... Y bueno... Y... Y uno... Y yo creo que en mi top 10 de los mejores juegos que he jugado Me ha encantado Pero bueno... Hasta aquí ha sido Espero que os haya gustado este capítulo número 3 Y final de Sunset of the Drive A ver cómo se llama el juego Cómo se llama la expansión Dawn of the Rise of the Fallen Machines Y... Nada Si os ha gustado darle a like Suscribiros, compartir Favoritos Y seguidme en Twitter Y nos vemos en el próximo